¿Cuántos años tiene este sitio? Ni idea. Tranquilo, para eso está la valla. Tranquilo, para eso está la valla. Tranquilo, para eso está la valla. Estamos vivos, igual que muchas otras personas. Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente. ¿A quién te refieres con el siguiente? A los que sobrevivimos. ¿Y si estábamos destinados a morir? ¿Qué nos va a pasar? Podemos impedirlo. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.